Condenado en este olvido de recuerdos y de sombras escondiéndome en el filo del rumor que no se nombra Regresando de una guerra perpetuada en la derrota como un zombi en la trinchera incrustada entre las rocas Malditos los versos que ya no me encuentran estrecha garganta que siempre se cierra danzaría un grito si alguien me oyera me ahoga el silencio que apresa mi lengua voy desnudo en el silencio de este olvido que me lleva del destierro al precipicio lo recondito me espera aferrándome a una vida que me deja en esta espera sin palabras pronunciadas y sin nadie que comprenda Malditos los versos que ya no me encuentran estrecha garganta que siempre se cierra lanzaría un grito lanzaría un grito si alguien me oyera me ahoga el silencio que apresa mi lengua que apresa mi lengua estrecha garganta que siempre se cierra lanzaría un grito si alguien me oyera me ahoga el silencio lleno de silencio se cierra y no se cierra Por si acaso no existiera Esta vida que hoy ostento Y me perdiera en el juego Más inseguro del tiempo Quiero que tengáis presente Que siempre tuve respeto Por los valores ajenos Por quienes cantan primero Por los que siento pequeños Son los gigantes del cuento Por los que siendo importantes Lo mantienen en secreto Viviendo vivo la vida Soñando sueño los sueños Y no me tengáis en cuenta Si alguna vez fui el primero Nunca perseguí medallas Tampoco quise dinero Me conforme con teneros Tal vez en algún concierto Existir, no sé si existo Sabes que os soy muy sincero Y aprovecho a despedirme Os espero en otro intento Juntos malpados Y no me desppeare en el camino Estar, no sé si existen Seguir, no sé si existen Ese si existen Estar, no sé si existen Ese si existen Es que te Estar, no ser si existen Yo no quiero tierra que es difícil de tragar, se colapsan todas mis arterias Yo no quiero el nunca que es temible de abordar, ya solo me queda la materia ¿Cómo entender las mil ironías del destino para tener? Siempre te conviertes en mezquino Yo no quiero olvido que es terrible de olvidar, abordarlo me lleva a la histeria Yo no quiero llanto imposible de acallar, lágrimas que empuñan la miseria ¿Cómo explicar esta cerrazón de los sentidos? Puedo estallar de tanto pensar que no he vivido Renegando de ser, escondido de mis pensamientos Suplicando un porqué, me quedé sin poder subirme al tiempo Yo no quiero cercos que no me dejen salir, claustrofobia es todo lo que tengo Yo no quiero lejos donde me tenga que ir, ni siquiera sé de dónde vengo ¿Cómo entender que el camino nunca es el destierro? Preso en su fe, maltratado siempre como un perro Yo no quiero dentro que me traten de meter, con el aire es como me mantengo Yo no quiero muerte que me intente sorprender, cuando sepa dónde yo intervengo Como explicar, lo rocamolesco de la vida, para llegar, siempre donde ya no hay salida Renegando de ser, escondido de mis pensamientos Suplicando un porqué, me quedé sin poder subirme al tiempo Gracias por ver el video